Lo último en Noticias Caracol. Siete de la mañana, 40 minutos, atención, hay noticia de último momento desde los juzgados de Paloquemao sobre la suerte de los hermanos Uribe Noguera por el caso del atroz crimen de la niña Juliana Zamboní. Héctor Rojas, ¿lo que está pasando? Mónica, el juez 46 de Conocimiento acaba de absolver a los hermanos Uribe Noguera. Ha dicho que la Fiscalía no probó, que no tenía pruebas para llevarlos a este juicio y que no hay ninguna responsabilidad de que tanto Francisco como Catalina habrían ocultado pruebas para favorecer a su hermano Rafael Uribe Noguera tras la muerte de la niña Juliana Zamboní. Veamos precisamente el momento en el que el juez anuncia el sentido de fallo. Tomo una decisión con base a las pruebas que se han practicado en el juicio oral. En este evento se debe señalar que el sentido del fallo para los dos delitos por los cuales fueron acusados los procesados Catalina y Francisco José Uribe Noguera. Esto es el delito de favorecimiento en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Es absolutorio. En este caso, el despacho en el sentido del fallo era un recorrido. Ustedes veían en las imágenes el momento en el que Catalina y Francisco se abrazan y comienzan a llorar tras haber conocido esta noticia. En estos momentos el juez 46 está argumentando las razones del por qué tomó esta decisión. La información desde el Complejo Judicial de Paloquemao, Héctor Rojas, Noticias Caracol.